Merch oficial de Christian Mayer, He Vuelto a Casa Tour y se va a lanzar este sábado en el concierto Reactivate. Este es uno de los polacos. Este es el otro polo, blanco, con la portada del álbum He Vuelto a Casa. También hay posters que van a ser todos autografiados. Turis, negros, blancos, con otros diseños. Este sábado se lanza todo el merch en el concierto Reactivate. Chao.